Hola a todos, soy María de Carlitos Baby y hoy os vengo a presentar el nuevo Bugaboo V5. Como veis, tiene un estilo muy funcional con 792 combinaciones distintas. El manillar viene en polipiel, en tres diferentes colores para escoger. Esto le da una mayor suavidad a la hora de la conducción del cochecito. Las posiciones de la silla, como podéis comprobar, desde totalmente tumbado a distintas posiciones. La capota sigue siendo extensible para proteger al bebé del viento y del sol. Tiene un asiento, el asiento de la hamaca ha sido también mejorado, mucho más mullido para el confort del bebé. También en el Bugaboo V5 se puede cambiar el asiento cuando el bebé es más chiquitito y va mirando hacia los papás. Lo primero que tenemos que hacer es accionar la pieza del freno para que el chasis no se nos mueve y quede fijo. Y echamos la capota hacia detrás. Las posiciones de la silla las dejamos en la posición más adelante. Y metemos la mano por aquí, por el chasis, por la estructura del asiento y desencajamos tanto de un lado como del otro. Cambiamos la posición de la hamaca y volvemos a encajar en las piezas blancas del chasis la estructura. Una vez que la tenemos bien encajada tanto de un lado como del otro, cogemos el asiento y ya lo ponemos en la posición adecuada. Como veis, la hamaca tiene diferentes posiciones, quedando prácticamente tumbada y va creciendo a medida que va creciendo nuestro bebé. Con lo cual es una silla que nos sirve desde el nacimiento hasta el final de la etapa. Otra de las novedades que tenemos en el Bugaboo V es las llantas. Las llantas, como veis, se pueden customizar y la podemos tener en dos colores diferentes. Uno de ellos sería el granate y en blanco. Se sigue quitando las ruedas delanteras y una de las cuestiones a destacar es la mejora de la suspensión. Otra de las novedades de Bugaboo V5 es que ya no se necesitarán acoples al chasis para el tema de los accesorios, como la sombrilla o el portavasos. Como podéis ver, viene en el propio chasis una pieza donde se van a encajar directamente los accesorios. A ambos lados, para la sombrilla, para el portavasos, como veis aquí, incluso el portavasos se podría poner también en el manillar. De manera que es mucho más funcional a la hora de colocar los accesorios del cochecito. A destacar también, importante, cuando se pliega el cochecito, las marcas que tenemos aquí, que antes se indicaban con pegatinas, ahora nos vienen con unas marcas en láser que nos durarán para siempre, no se despegarán y esto es importante a la hora del plegado. Para plegar, apretamos estos dos botones negros, los blancos hacia arriba y nos queda el coche compasto. Para abrirlo, levantamos el asiento y le damos justo aquí en el medio, de manera que lo que tenemos que comprobar es que la pieza que viene en gris oscuro se vea. Eso nos va a indicar a un lado y al otro de que el cochecito está bien montado. Y volvemos la hamaca a la posición que creamos conveniente. Como sabéis, Bugaboo se caracteriza por tener unos coches muy ligeros, de un paseo suave y muy funcionales. Sabéis también que se pueden cambiar todo tipo, las capotas, lo que es el asiento de la silla, cambiar en distintos colores y el Bugaboo Bee destaca por ser una silla, como os comentaba antes, que sirve para todas las edades. Nosotros recomendamos la primera etapa, utilizar lo que es el capazo y luego ya la silla que nos serviría para desde que el bebé pasa del capazo a la silla, como sobre unos cinco meses aproximadamente, hasta toda la etapa en la que necesitaría la silla. En Carlitos podéis encontrar todo tipo de, aparte de los coches de Bugaboo, todo tipo de accesorios y además también tenemos el servicio técnico de la marca, con lo cual tenemos todo tipo de repuestos. Podéis también consultar en nuestra página web el Bugaboo con todas las combinaciones posibles y estaremos encantados en Carlitos de poder explicaros su funcionamiento y todas las dudas que os surjan a la hora de la gente que está interesada en comprar este producto. Muchas gracias.